Romero y Luis Huesca, y esta va a desatar más, porque está aquí la aguerrida Natalia Rivera, secretaria del PRI. Me preocupa que se dé ese vandalismo político o esa vaya situación que se dio en torno a que no haya tolerancia en discernir. Pero a ver, ¿qué fue lo que pasó, Natalia Rivera? Ustedes sacan una campaña creativa y al parecer dolió y pisó callos. Sí, fíjate, Luis Alberto. Yo incluso no le llamaría vandalismo político. Ahorita te voy a decir cómo es que yo le llamaría. Un poco voy a poner en contexto a la audiencia que nos escucha. Nosotros en Alianza y apoyando a la asociación, que es por un gobierno honesto, que es una asociación que tiene más o menos registrados ahorita 75 mil aliados en todo el estado, asociados en todo el estado. Es una asociación civil hecha y derecha constituida. De manera conjunta sacamos esta expresión ciudadana que se llama lo bueno es que ya se van. Una frase sencilla, una frase respetuosa, una frase sin palabras altisonantes, pero una frase poderosa por una razón. Tú que eres experto en medios de comunicación, hay una frase a mí de imagen pública que me gusta mucho. La frase dice, lo que no está en ti te deja indiferente. Esta frase no dejó indiferente a nadie porque es una frase que está en la mente y en el corazón de los honorenses. Por eso cuando salimos con estos sencillos espectaculares y que no fueron muchos además en diversos municipios del estado y aquí en Hermosillo, que solo decían una verdad. Lo bueno es que ya se van, que se colocaron en un día. Al día siguiente, a los dos días, hubo una reacción violenta, agresiva y que manda un mensaje de amenaza por parte del gobierno del PAN que fue ir y acuchillarlas. No fue ir a quitarlas, fue ir y acuchillarlas. Las acuchillaron todas. Incluso traíamos unos carritos ambulantes. Estos se resguardan en un taller que son propiedad privada de manera delictiva, o sea, delincuentes entran a ese taller y las acuchillan, no las quitan. Entonces aquí, yo por eso no creo que es vandalismo político. Yo lo que creo que es la más pura expresión fascista de represión, la peor cara de la derecha del PAN gobierno en Sonora que reprime, que calla, que censura, que amenaza a quienes se atreven a disentir y a quienes se atreven a emitir una opinión que no les gusta. Y quiero decirte que los periodistas no hemos sido los únicos. También hay muchos testimonios de medios de comunicación, de periodistas, de reporteros, de una empresa radiodifusora que todos conocemos, a quienes también se utilizó la fuerza del Estado para tratar de callarlos. Entonces este gobierno, aparte de las enormes evidencias de corrupción, de los pésimos resultados como gobierno, también muestra una de las caras más terribles que puede mostrar un gobierno, que es la cara de la represión, de la amenaza y de la violencia. Y después Protección Civil multa a la empresa que hace ese mensaje. Sí, teníamos al proveedor que es quien imprimía las lonas que luego se colocaban en los espectaculares. Misteriosamente hay una denuncia anónima, llega Protección Civil y por algunos detalles le clausura el negocio y le pone una multa de más de un millón de pesos. En este momento el empresario está teniendo que defenderse. Quiere decir que el gobierno no solo no le paga a sus proveedores, no solamente tiene quebrado y colapsada la economía de un montón de empresas sonorenses, también a quienes se atreven solamente a prestar un servicio. Este proveedor ni siquiera tiene militancia, podrá tener una opinión personal que yo desconozco, ni siquiera tiene militancia. Lo único que hizo fue prestar un servicio y por prestar un servicio... No es perillista, no trabaja para ustedes, no trabaja para nosotros. Por hacerles el diseño, lo bueno que ya se van, le cae la fuerza del Estado. Le cae Protección Civil, un llamado a Carlos Arias que había sido siempre un técnico y ahora se ha prestado a ser una mano represora del Estado. Cuando le cae Protección Civil, le clausuran y le cobran una multa estratosférica. Quiero decirte que no es la primera vez que se utiliza Protección Civil. Lo usaron con nosotros en nuestro evento cuando vino el dirigente nacional, que fue porque el dirigente nacional les dijo cínicos, desvergonzados y corruptos. Lo usaron también con una empresa radiodifusora al cerrarle el negocio, un negocio paralelo que tiene el propietario de esta empresa. Es decir, no es la primera vez que utilizan la Protección Civil, no es la primera vez que utilizan la Secretaría de Hacienda para aventarte una auditoría cuando un proveedor hace o dice algo que no les gusta. Y tampoco es la primera vez que cuando un proveedor dice o hace algo que no les gusta, lo que hacen es retenerle su pago justo por un servicio o un producto hasta que lo truenan y truenan la economía. Y no solo truenan la economía de una empresa, ahí van cientos de empleos. Ahorita que hablaban de empleo, yo traigo datos de empleo del Inegi que no tienen absolutamente nada que ver en la realidad de Memolandia, de Disneylandia que pintó el gobernador en su informe. Pero creo que no es vandalismo político, es represión, es censura y es la fea cara del fascismo de un gobierno del PAN que está aterrado porque se da cuenta que los honorenses gozan y disfrutan porque ya se van. ¿Qué va a pasar con la campaña? ¿La van a retomar ustedes? Es decir, porque digo, todo lo que censuras, reprimes, si quieres que algo tenga publicidad, prohíbelo. Es decir, ahorita voy con la versión del PAN después del corte, pero ¿qué va a pasar con el PRI con esta campaña que la vi también en periódicos, la vi en medios y que al parecer incómodo, como dices? Mira, esta campaña ya es de los ciudadanos. Yo te decía algo hace rato, que lo que no está en ti te deja indiferente. Esto ha estado en los ciudadanos, ya es de los ciudadanos. Te asomas a redes sociales y te encuentras un montón de memes al respecto. Te asomas a redes sociales y te encuentras que la ciudadanía ha hecho suya esta expresión, que de hecho ya era suya. Lo único que hicimos como partido fue darle una bocina muy grande. Quiero decirte que los espectaculares se han vuelto en el ícono, se han vuelto en el símbolo de la libertad que quieren los ciudadanos. No solamente vamos a parar, no le tenemos miedo al gobernador. Se lo digo desde ahorita, el gobernador podrá acuchillarnos un espectacular, pero no va a callar lo que tenemos que decir. Podrá acuchillar 10 espectaculares, pero no va a callar a cientos de miles de sonorenses que piensan que ha sido un gobierno corrupto y de pésimos resultados. Podrán acuchillar mil espectaculares, pero la idea que tienen los ciudadanos de su gobierno y que se expresen las encuestas, la encuesta que acaba de sacar la Universidad de Sonora no hace mucho tiempo fue devastadora sobre la imagen del pan. No se trata de acuchillar espectaculares, se trata de que los ciudadanos tienen en su mente y en su corazón la frase de que han gobernado mal, han sido corruptos, han colapsado el sistema de salud. Yo traigo todas las cifras de salud, han colapsado las finanzas públicas, nos han colocado en una situación de desastre como Estado y todo eso ha sido lo malo, pero los ciudadanos ya disfrutan y sonríen y gozan algo. Lo bueno es que ya se van. Muchas gracias Natalia. Te quiero aclarar, pedimos la versión de protección civil ayer para abordar o manejar este delicado tema. No la hubo, no hubo respuesta. Dos, yo pedí que el PAN respondiera a Natalia. Me dijeron sí, pero va a ser volviendo al corte, es decir, no quisieron debate. Voy a hacer un corte y vuelvo con Enrique Tarraza. Yo quisiera nada más precisar eso. Yo le quiero decir al señor secretario general de Acción Nacional que nuestra petición era el debate. Después nuestra petición era que entonces dieran ellos su versión y después la nuestra. Pero finalmente en aras de tener un diálogo nosotros accedimos. Está bien. Si no quiere venir y debatir, está bien. Está bien. Si no quiso exponer primero ellos su versión, sino esperar a la nuestra, está bien. Pero lo ideal, lo correcto, lo valiente, lo de frente es hacerlo aquí. Lo ideal, lo correcto, lo valiente es primero exponer su opinión y después esperar la nuestra. Pero si ellos deciden hacerlo así, como deciden hacerlo todo, en la protección, porque no pueden dar la cara, porque no pueden hablar de frente, nosotros sí. Aquí estamos y aquí estaremos cada vez que nos invites. Ya escuchó usted a Natalia Rivera, veremos qué dice el PAN. Vamos. Nos vemos. Escuchas Proyecto Puente por Stereo 100. Por solo tres pesos. Infórmese completamente.